Justamente pues ya hablamos un poco sobre los acontecimientos posterior al 28 de junio pero también existen otras acusaciones que son referentes a los casos de los seis estudiantes el caso de Hans Madison, el caso de la esposa Reyes Baca y el caso de Berta Oliva entonces me gustaría que nos comentara un poco sobre estos casos por qué han todavía, aunque han sido indemnizados algunos familiares, todavía no queda muy claro y todavía usted está pidiendo que se aclare su nombre y pide justicia es necesario en Honduras que siempre haya una pronta y oportuna aplicación de la justicia pero antes de consultarle me gustaría que nos comentara un poco sobre estos casos Bueno, licenciado, mire, podríamos pasar de los eventos del 28 de junio que no son más que simplemente denuncias mediáticas en las que yo me podría sentir ofendido y decir, bueno, vamos a llevar por el tema de calumnias, injurias a Patricia Rodas, a Manuel Zelaya Rosales, al caballero ministro de la presidencia don Enrique Flores Lanza, etc. pero honestamente yo creo que el contexto de la crisis daba el espacio para que este tipo de situaciones se pudieran dar y yo no anido en mi corazón en ese sentido ningún tipo de rencores me doy por satisfecho con el hecho de que el pueblo conozca esta verdad sin embargo hay un caso toral en la presentación de mi libro que es el caso Madison ¿por qué razón? porque ya no es algo mediático estamos hablando de la figura del fiscal general del estado en el periodo 94-99 donde en forma evidente yo he presentado y he demostrado cómo se fabricó el caso Madison en mi contra con testigos falsos con declaraciones falsas con un cuerpo del delito falso y que a consecuencia de esa acusación el estado de Honduras haya pagado millonarias indemnizaciones vuelvo a repetir con un caso falso a ciudadanos hondureños por hechos y situaciones vinculadas a la década de los 80 creo que esto es trascendente independientemente que vi una declaración del exfiscal del mundo Orellana cuando le interrogaban en el aeropuerto y le decían don Edmundo Orellana en relación a los señalamientos que hace Billy Joya ¿qué tiene usted que opinar en su libro? y la respuesta don Edmundo Orellana fue hace posiblemente una semana yo no me refiero a ese tema yo hablo de cosas trascendentes para Honduras y cuando miraba eso yo me pellizcaba porque me parecía una ilusión poder escuchar un exfiscal general evadir en forma si se quiere calificar cobarde el hecho de asumir la responsabilidad de señalamientos tan serios ¿por qué? porque yo no estoy hablando del Edmundo Orellana actual quien es un precandidato presidencial yo estoy hablando del exfiscal del periodo 94 94 y 99 y creo que esto es grave y si es trascendente licenciado porque si hay un ciudadano en condición particular como en este caso lo soy que le está diciendo a una alta magistratura de este país en un periodo como ser el exfiscal general usted abusó de su poder y lo que el exfiscal está respondiendo que eso no es trascendente no será trascendente para él pero para mi persona como ciudadano para usted como ciudadano particular y para cualquier ciudadano que nos vea a través de este gustado programa si es trascendente porque el que jura ante la constitución respetar la ley no puede ni debe convertirse en el abusador y el violador de la misma ley o sea eso es lo trascendente del hecho me comprende en otro programa Don Edmundo Orellana reacciona cuando yo lo interpelo telefónicamente y él dice mire todos conocemos la trayectoria de este señor refiriéndose a mi persona y yo le pregunto al exfiscal general Edmundo Orellana ¿cuál trayectoria? la trayectoria Don Edmundo Orellana que usted y sus fiscales cómplices me crearon desde la fiscalía del periodo 94-99 por el caso de los seis estudiantes o se refiere a los antecedentes que ustedes fabricaron en mi contra en el caso Madison desde la fiscalía del estado en ese periodo y luego replica el fiscal que por mis supuestos antecedentes me responsabiliza a mí Billy Joya por cualquier cosa que le pase a él o a su familia esto dicho hace diez días y lo que está diciendo y haciendo alusión es que por el hecho de que yo lo pongo en evidencia como una persona que abusó del poder en este libro entonces ahora yo paso a ser responsable de cualquier cosa que le pase a él o a su familia yo estoy sorprendido que a un mes de haber publicado mi libro él no haya tenido ni el valor ni el coraje de responder en forma seria mis señalamientos uno incluso que a través de los medios de comunicación él sigue escribiendo editoriales en un medio escrito haciendo comparecencias públicas como precandidato y no hace la más mínima referencia a señalamientos que repito quítenle el nombre de Billy Joya póngale Juan Pueblo o sea en otro país me entiende la publicación de un libro como este y los señalamientos de un ciudadano particular en contra de un exfiscal tendrían al 99% de la prensa y los periodistas de día y de noche preguntándole a don Edmundo Torellana que tiene que decir en referencia a estos señalamientos no está sucediendo hasta este momento en mi país yo estoy tranquilo me comprende yo sé que él es un ex fiscal general abogado de mucho prestigio yo sé que él es un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hoy en día es un precandidato presidencial pero yo creo que los hondureños tenemos que empezar a preguntarnos sobre todo en ese menú de ofertas políticas que nos presentan cada cuatro años cuáles son los principios cuáles son los valores morales con que personas específicamente y no lo digo con la intención de ofender como los del abogado de Mundo Orellano le anteceden para hoy tener entre comillas la integridad de presentarse a un pueblo hondureño y decir quiero ser tu presidente si en orden de llegada hay un ciudadano particular y le repito no le ponga Billy Joya póngale Juan o Pedro Pérez está alzando su voz para decirle señor exfiscal ¿por qué me acusó sin pruebas? señor fiscal ¿por qué fabricó un caso en mi contra? seamos trascendentes ¿me entiende? o sea busquemos la trascendencia de este tema no para perjudicar a nadie porque tengo los argumentos necesarios para ir a cualquier corte nacional y poder emplazar jurídicamente al exfiscal general de la república en Mundo Orellana ese no es mi espíritu créanme yo creo que la moda la moda judicial ya es tan grande que no merece la pena porque en el fondo a pesar del hecho que para él no sea trascendente yo le voy a decir por qué para mí como ciudadano sí es trascendente lo primero en aquella época cuando el exfiscal del Mundo Orellana con su equipo de fiscales me acusan literalmente rompen todo mi entorno desestabilizan mi familia yo tengo que salir literalmente escondido en el baúl de un carro de Honduras a raíz de esa persecución mis hijos pequeños en aquel momento a las 3 de la mañana son levantados y sacados del país y 24 horas están apareciendo en un país de Europa preguntándose por qué estamos acá tuve literalmente que estar 3 años sin trabajar en España viviendo de la gratuidad de amigos que me apoyaban para poder sobrevivir con mi familia casi 3 años después regreso y soy privado de libertad durante más de 100 días la empresa que tenía constituida la perdí me comprende y estuve literalmente a las puertas de la cárcel por las presiones de la fiscalía de ese periodo yo creo que eso es trascendente licenciado y debe ser trascendente no solo para Billy Joya para cualquier ciudadano que me escuche porque en esta oportunidad fui yo pero mañana puede ser cualquiera que nos escuche a través de este medio de comunicación